Música Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la segunda mesa donde vamos a ver en qué consiste realmente el proceso de aceleración y algunos ejemplos prácticos. Muchas gracias. 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 Egunon, ta lehenengo tabein, eskerra que manai diot idón empresari, bere gombida pen gaitik, eta baita ere, ba, etorre isareten hoy. Bien, en mi caso me corresponde y como hoy la jornada es un pelín acelerada, pues lo más, de la manera más sintética y clara posible, explicaros en qué consiste el acelerador de empresas de Innovasque. Bien, lo primero que habría que decir es que el acelerador de empresas de Innovasque es el instrumento con el que se ha querido dotar Innovasque, basándose en la red de expertos pertenecientes a Innovasque para aprovechar sus conocimientos y acompañar en los procesos de aceleración o de crecimiento acelerado de empresas. Lo primero que habría que decir es, y de acuerdo con este gráfico, es que, bueno, estamos hablando de que este instrumento va dirigido a empresas que ya están contrastadas en el mercado, es decir, empresas que ya llevan del orden de 3-5 años, que están en lo que en el arco financiero se suele hablar como en la segunda ronda. Segundo, que lo que pretendemos es que vaya dirigido a potenciales e IPGs, empresas innovadoras de presencia global. Una empresa innovadora de presencia global, y de acuerdo a lo que se representa en ese gráfico, significa que tenga un 25% de exportación, o sea, de presencia internacional, un crecimiento anual de un 25%, un crecimiento anual de ingresos también de un 25% y un 20% de personal también anual. Eso quiere decir que son empresas con un claro crecimiento en los últimos tres años y que pueden seguir en esa opta o incluso optar a crecimientos mayores. Cuando lo habitual, y no estamos hablando de empresas consolidadas, sino que en el proceso de nacimiento de una startup, etc., suele haber el período de infancia y de mortandad de la empresa, nosotros estamos hablando de que ya son empresas que ya han pasado por todos esos procesos y que se encuentran en un punto en el que probablemente podrían tener un fuerte crecimiento. También podría seguir con su crecimiento normal. Ese sería el ámbito más normal y corriente. Lo que nosotros queremos ofrecer a esas posibles empresas es la posibilidad de caminar y acompañarles conjuntamente nosotros para que tengan ese crecimiento rápido, esa aceleración. En principio, ya he dicho a quién va dirigido, es decir, y lo vuelvo a repetir, a empresas ya consolidadas en el mercado. Es decir, consolidadas quiere decir que lleven por lo menos de tres a cinco años de vida que han pasado ese período de orfandad. Segundo, ¿qué estamos ofreciendo? Bueno, lo que estamos ofreciendo es, primero, lo que hacemos es evaluar, hacer un pre-screening de esa empresa precisamente con nuestra red de expertos de Innovasque. Lo que hacemos es convocar a esa red de expertos, que le damos un grupo de contraste y, en base a eso, se emite un primer juicio de valor sobre si la empresa presentada es susceptible o no de tener esa aceleración, ese crecimiento. Puede ser que, porque se emita una opinión no favorable a que pueda tener ese crecimiento o porque el propio promotor de esa empresa diga que él puede seguir su marcha normal, etc. Simplemente Innovasque, en esos casos, utiliza única y exclusivamente su red de conectividad para ofrecérsela a sus propios socios, a esas empresas que nos vienen, y conectarlas lo mejor posible. Bien, esa es una actividad que también la hacemos, pero que tiene un peso muy relativo en relación a lo que queremos que sea nuestro esfuerzo central nuclear. El esfuerzo central nuclear que queremos que sea es que, una vez pasado ese grupo de contraste, y habiendo trabajado con esa empresa a lo largo de un año, llegamos a firmar un acuerdo de cooperación con compromisos por las dos partes, tanto por parte de la empresa como por parte de Innovasque, y le damos el sello de aceleración a esa empresa, y a partir de ese momento, y fundamentándose en un proyecto claramente ambicioso de empresa, lo que se trata es de acompañarle en todo ese proceso, ofreciéndole además un pack de servicios que, de lo que llevamos viendo hasta ahora, pues suele oscilar entre todo lo que es servicios financieros, temas de propiedad industrial, patentes, evidentemente cuestiones relacionadas con finanzas, porque el aspecto financiero en los procesos de rápido crecimiento siempre está asociado. También puede haber problemas de carácter tecnológico o puede haber problemas de organización corporativa, es decir, porque a veces en estos procesos de acompañamiento y crecimiento se da la circunstancia que suele ser deseable que se empiezan a preconfigurar como futuros consorcios de empresas, y en ese momento es indispensable el contar también con expertos que te asesoren en ese análisis corporativo que resultase de esa empresa acelerada. Bien, de eso de lo que estamos hablando, estamos hablando de un proceso que puede llevar tres, cuatro años, estamos hablando de un proceso cuyo resultado esperado es que esa empresa, pues en esos cuatro años pueda llegar a multiplicar por diez su facturación, estamos hablando de ese tipo de retos. Como primeros resultados diría que la primera empresa que luego vais a tener ocasión de verla, que está en el acelerador, porque ha establecido un acuerdo de un protocolo de colaboración con Inovas, que es H.I.B.S. Concept, una empresa, High Deltity Building, una empresa dedicada a la construcción con un nuevo producto para la construcción de laboratorios modulares ecosostenibles. Tenemos muy próxima, pero al día de hoy sin firmar y en el espacio de una semana, quince días, firmaremos el acuerdo con VirtualWear, una empresa de informática de realidad virtual. Y, posteriormente, tenemos otras tres empresas que todavía están en esa fase inicial y todavía no sabemos muy bien si van a terminar estando dentro del acelerador o no, o simplemente van a utilizar las posibilidades de conectividad que hoy en día ofrece Inovasque. Y dos empresas que ya hemos decidido hacer el grupo de contraste con ellas, que son ArtPanel e Intragestión. Estamos hablando de que, por ejemplo, nos proponemos cerrar este año con dos empresas en el acelerador y que el año que viene, el 2012, podamos captar otras dos. De ese nivel de dimensión estamos hablando. Bien, bueno, pues espero que haya servido un poco, por lo menos, para entender cuál es el propósito central que nos anima. Es decir, el de acelerar empresas, el producir empresas de alto rendimiento, de alto potencial. Y osin más, eskarek asko denoi, eta... Bueno, eskarek asko guzti egunon, eta, bueno, perrio eskarek asko denai tortsalatikonea. Naiko nuke euskareaz gehiago haitzei, baina den bora hainda hainda iztua, eta naiko nuke eman lentasuna eta protagonismoa gaur egauko, Maiki Dei, bain gotela dana erderaz. Bueno, bienvenida a todos. Música